Seguimos con la información en la noche de este viernes, Ignacio. Exacto, vamos a ir directamente a la comunicación en vivo. Vamos a ver si nos está escuchando nuestro compañero Daniel Gauna, que está haciendo el recorrido en este momento en el colectivo TUS junto a Matías Colombano, cobertura exclusiva de HRTB en este nuevo trayecto que se cumplió hoy hasta Onagoiti, pasando por primera vez por las localidades del Este del Departamento General Roca. Daniel, nos estás escuchando. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Un saludo para vos y para todos las teleaudiencias. Efectivamente, en el Día Histórico, como lo ha calificado el ciudadano, tanto en la localidad de Pincén, la localidad de Italo y Onagoiti, nosotros ya venimos de regreso viajando en este día tan especial para el Departamento General Roca. Y me viene acompañando aquí en el audio, en pleno viaje, el gerente general de Córdoba, Empresa TUS, el señor Pablo Sánchez, a quien agradecemos que nos haya permitido este tiempo para nuestro programa. Señor Pablo Sánchez, buenas noches. Y que lectura le hace a este viaje histórico para el Departamento General Roca. Buenas noches. Sí, yo creo que después de mucho esfuerzo hemos conseguido cumplir una deuda terviesca que teníamos con todas las zonas para cubrir ciudades y localidades que no estábamos llegando y necesitaban esto como un servicio esencial. Bueno, esto es una historia larga, ¿no?, de contar este proyecto que hoy se hizo realidad. Sí, tal cual. No solamente está el nivel de inversión, que es una cosa importante, sino también el logro que hemos tenido que hacer con los caminos y el acompañamiento de la provincia y, por supuesto, de las autoridades zonales para que nos apoyen. En este caso hay que indicar cómo vio el recibimiento de la gente. Bueno, me llamó mucho la atención cómo la gente esperaba este servicio y la alegría que puso en la llegada de los coches y del servicio a cada una de las localidades que fuimos y espero que sea para lograr satisfacer una necesidad que estaba pendiente. ¿Qué era lo que faltaba para poder hacer este recorrido? Bueno, sin duda que hay cuestiones de la parte vial que tenían que terminarse, estos caminos no estaban en condiciones, pero ahora hemos conseguido un formato que nos permite llegar a Tornadoit y que era el pueblo, la localidad más alejada de la línea que nosotros estábamos haciendo. Bueno, la gente localificó, usted también lo decía recién, esto es histórico. Sin duda, es histórico porque hemos tenido este servicio pendiente desde hace muchos años y gente con mucha necesidad que espero que con esto podamos servirle como debe ser. Como para acordar esto de este viaje y agradeciéndole, por supuesto, a la gentileza de habernos trasladado todos nuestros equipos, de radio y televisión, ¿puede contar la anécdota que usted vivió con nosotros recién, de dos personas de la localidad Italo, qué es lo que pasó con esta pareja? Sí, después de un recibimiento muy bueno que nos hicieron en Italo, muy ameno, con toda la pompa, nos siguieron hasta la localidad de Onagoiti solamente por la emoción de haber visto el colectivo que llegaba y que iba a desplazar, bueno, a la gente que tuviese que moverse en la zona. Tan solo una cuestión de deseo, una expresión de cariño que uno no espera en esta situación. Bien, aprovecho de la bola última. Iván, ¿se vienen los dos de piso de la empresa TUS? Sí, nosotros tenemos un plan armado para los nacionales, pero también va a ser un servicio que va a estar llegando a estas localidades en función que tengamos una demanda necesaria. Gracias, como siempre, y bueno, gracias por la atención que recibimos nosotros. A ustedes y gracias por el cariño de la gente. Bien, Ignacio, ahí teníamos la palabra del gerente general de Córdoba, de la empresa TUS, Pablo Sánchez, contando un poquito la historia de lo que fue este día tan especial, ¿no? Y a la cual tuvimos, digamos, el gusto y el placer de acceder a hacer la cobertura. Y recibir el cariño de la gente en cada pueblo que bajamos. Ignacio. Daniel, muchísimas gracias por el muy buen trabajo que he realizado por vos y también por Matías Colombano. Y seguramente, mientras vos estabas hablando, y en este caso el dirigente de la empresa TUS, también estamos pasando imágenes que ustedes mismos nos enviaron vía WhatsApp con respecto a los videos y las imágenes que pudieron tomar en el día de la fecha. O sea, por supuesto hay mucho más material que vamos a estar compartiendo el día lunes a través de FM Más y también de HR Noticias. Hemos hecho una cobertura, digo, con mucho material que va a quedar para el día lunes, muy emotivo, sinceramente muy emotivo. Cerramos con el recibimiento de las autoridades, en el caso de Pizén, el doctor Riva nos recibió a pasar la problemática del agua, la gente en la plaza frente a la comuna, nos recibió la presidenta del honor del Consejo Deliberante, la localista Lopo, que estaba a la ausencia del doctor Valverde, y nos recibió el señor, el presidente de la comuna de Nagoite, que estaba muy emocionado, y gente que estaba esperando en el lugar. La verdad que ha sido un viaje de placer y, bueno, y ser parte de esta historia también, tanto la radio como la televisión de nuestra empresa, donde estuvimos haciendo la cobertura especial. Un abrazo grande, así hemos tratado de informar y hay mucho material para compartir y que se viva esta historia que ha tenido el departamento General Roca, Ignacio. Gracias, Daniel, te hago una consultita más, si se puede, y tiene que ver con el estado de la ruta 26 en la zona de Pizén. Ustedes pasaron por el lugar, ¿cómo está? ¿Hay agua en la calzada en estos momentos? No, no hay agua en la calzada, en la entrada de la localidad Pizén no hay agua. Sí, vimos la alcantarilla totalmente cubierta, donde estaba esta señora a la cual vos le habías organizado la nota, estaba en el lugar, con gente allí, pero estaba bastante calmo. Lo que vimos es que está un poquito mejor la situación de las calles, de la localidad de Pizén y otro ánimo también en lo que hace la gente. Muy bien, Daniel, gracias, nos reencontramos, buen trabajo. Un abrazo grande, gracias a ustedes, buenas noches.